La primera, si te dice que uno que llevaba toda la, una semana y media cesa soñando, soñando con dos más uno. ¿Con dos más uno? Dos más uno. Y el tío toda la noche, dos más uno. Dos más uno. Dos más uno. Tío, una paranoia en la cabeza, se ve al médico. Me llevo al medio y se me ha dado todo. Qué problema que tengo, llevo toda la semana soñando dos más uno, dos más uno, dos más uno. Y yo no sé lo que tengo. Y el médico me dijo, ¿tú lo que tienes es estrés? Qué gilipollas y más grandes.